La delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo reportó que cuando los más de 8.000 alumnos que reciben el servicio en zonas distantes de Tabasco regresen a las aulas, encontrarán ya en sus pupitres los libros de texto gratuitos y materiales didácticos. Casi el 40% de las aulas del CONAFE se localizan en zonas de difícil acceso en los municipios de Centla, Huimanguillo, Tenosique, Balancán o Tacotalpa, zonas con poblaciones menores a los 2.000 habitantes, en sitios distantes de núcleos urbanos y con acceso por vía fluvial mediante ríos, lagunas o canales, así como por caminos de terracería o en áreas serranas. Allí los menores llegan a los planteles, de preescolar, primaria y secundaria, a bordo de Cayucos, que es el medio de transporte que utilizan para moverse en los alrededores. La delegada de la CONAFE, Araceli Quevedo Custodio, precisó que en educación inicial se da el servicio en 346 localidades con poco más de 3.600 niños y niñas de 0 a 3 años con 11 meses y el inicio de este ciclo operativo será en octubre próximo. En cuanto a la matrícula de menores para preescolar, primaria y secundaria, que iniciarán sus clases el 21 de agosto, son 8.089 en 746 servicios educativos coordinados en cuatro regiones del estado. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.